Queridos, cada vez que tengas un sueño grande te vas a meter en situaciones de conflicto. La vida, la vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Y entre más subes a los terrenos del éxito, menos gente irá contigo. Pero más esperarán verte caer, estarán a tu lado siempre y cuando no representes una amenaza para ellos y mucho menos intentes superarlos. Querrán volar a costa de tus alas, así que deja de juntarte con los que te despluman. Correrán a tu lado y pronto se cansarán porque la gente te perdona, todo menos el éxito. Existen oportunidades que solo vendrán una vez en tu vida y que son únicas y exclusivas para ti. No las dejes pasar, pelealas, aunque te mueras de miedo. La felicidad no perdona, la cobardía sin agallas no hay gloria. A la gente le gusta atraer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Muchos se reirán de ti, hablarán de ti y harán un listado de tus fracasos y del por qué no deberías de soñar. Pero sueña, sueña tan grande hasta que te tiemblen las piernas. Y si tus sueños son muy grandes, no se los cuentes a mentes pequeñas. Rodéate de gigantes, de gigantes espirituales y no de enanos mentales. Un día tus hechos existirán tu pasado y no habrá más que aceptar que tú te atreviste y ellos no. Y no podrán negar que Dios estuvo y estará contigo siempre y nadie podrá hacerte frente. Porque la boca, la boca que te juzga nunca será más grande que la gracia que te respalda. Haz las cosas con pasión. Existen oportunidades que solo vendrán una vez en tu vida y que son únicas y exclusivas para ti. No las dejes pasar, pelealas, aunque te mueras de miedo. La felicidad no perdona, la cobardía sin agallas no hay gloria. A la gente le gusta atraer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Muchos se reirán de ti, hablarán de ti y harán un listado de tus fracasos y del por qué no deberías de soñar. Pero sueña, sueña tan grande hasta que te tiemblen las piernas.